Aquí está mi amigo Filimon, también, ahí está, miren, ahí está listo, amigos, para cuando llegue, amigo Gillo, para cuando llegue, hay que recoger ya la basura esta y esta otra y vámonos. Ay, ya, giren nomás, quién vio y quién llegó aquí, eso es todo, mi Gillo, buenos días, buenos días, bienvenido, bienvenido, qué bonito lugar tiene, eh, bienvenido, no, pues gracias, este, gracias por las atenciones, no, pues gracias a usted. Un día, ¿cuánto? Un día segundo, ¿verdad? Sí, aquí en el rancho, así es, pues aquí, me da un gustazo tener aquí a nuestro amigo, saludos, y cada que voy yo en cenada por allá conmigo, fíjense que yo soy diferente, amigos, él lo conoce, él sabe que yo soy, en cuanto a la manera de expresarme, de hablar y platicar, pues, le da nada que ver aquí con mi amigo, ¿ves la sonrisa? No, pero, pero usted tiene una esencia muy bonita, cada quien, Dios nos ofrece a todos diferentes y es bonito, y si estoy aquí es porque, yo sé que usted es un gran señor. Ah, gracias, muchas gracias, y conmigo, cada joven para allá siempre me recibe con un café, hombre, y viera que bien me caen los cafés esos que me sirven allá, bueno, pues. O con unos camarones, un pulpo enamorado. Mamá mía, pues entonces, pues ahora, viene lo bueno, amigos, bienvenido, Gillo. Gracias. Aquí en el rancho, en la voz del rancho. A disfrutar. Ándale. Ah, Gillo, Gillo, Gillo. Hola, Gillo. Ay, quichale, sacate al burro. Felimon. Hola, Felimon, ¿cómo estás? Aquí nomás, voz del rancho. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? A ver, se lo, qué, ¿quién es usted? Ahorita me lo voy a presentar a la mía. ¿Qué? Ahorita me lo, Felimon, soy tu amigo, Gillo, de Ensenada. ¿A poco eres, Gillo, el de los mariscos? Ese mero, Felimon. Oye, oye, Gillo, ¿y cuándo me vas a invitar allá a unas campechanas? ¿Quieres un pulpo enamorado? ¡Ay, ese, ese, ese quiero yo, Gillo, ese! A mí se me hace que le va a gustar el zarandeado. Oh, bueno, también, pues, bienvenido aquí al ranchito de la voz del rancho, Gillo, eh, bienvenido. Qué buena persona eres, me das de comer en la boca. A ver, Fili, fíjale, mi hijo, sin mío el éxito. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Eh? Ahí está. ¿Qué ha pasado ahora? No, pues, aquí, miren, aquí a un ladito de Don Felimon, Felimon, digo. Enfile, enfile. ¿Y? ¿A poco se ha levantado una rola? Ah, pues, claro. Oye, vos del rancho. Ya te canté la que, acuérdate. Me pediste, no quiero que me busques, ¿cierto? No sé, pues, pero es que estoy decepcionado, vos del rancho. Mi novio que tenía en mi rancho ya no está con, ya ni siquiera me escribe. ¿Por qué? Pues, yo no sé. Te escribió una carta y no contestaste. Para mí que ya tiene otro, eh. Y por eso me gusta la canción que descomposiste, es de No Quiero Que Me Busques. A ver, aviéntetela. ¿Te canto un pedacito, mi aburrito? Sí. Vamos a ver. La voz del rancho, sí, señor. No quiero que me busques, ni que preguntes por mí. Esa, esa, esa voz del rancho, ya no quiero que me busques, ni que preguntes por mí. Ya no te quiero. Ay, pero no llores, sabes que me pongo sentimental con esa cosa. Por eso que me has hecho, por Dios que no hay derecho, de que temorles de mí. Gracias, Gillo, gracias por consentirme. A ver, ¿cuándo vuelves otra vez, mi niño? ¿Qué le contesto a usted? ¿Qué le dicen? No, mi file, claro que vamos a estar. Ahí está, ¿qué ves? Dice que va a volver otra vez. Esa comida, esa tensión, ese cariño de aquí. No se olvida, Filemón. Ay, gracias. Muchas gracias. Tengo buenos marches, eh, mi Gillo. Oh, gusto en conocerte. La pura cura aquí con el... Mira, 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 mira. Ah, no, mira, no, pues se va a poner bien. De por sí que ya está agarrando... No, está agarrando color. Está agarrando color y sabor. ¿Anda buscando novio para Filemón? Sí, hombre. Sí. Si hay alguna por ahí, Gillo. ¿Cuánto tiene con el file? Tengo este... ¿Cuánto tenemos? Este, tengo como unos seis meses, yo creo. ¿Seis meses? Sí. El Philly. Oh, qué chulada. Sí. Muy bonitos animalitos. Sí. Muy chambeadores, eh. Ah, no, no, no más que, pues no me lo subo porque ya ves... Me despertó a las seis de la mañana. A las seis de la mañana, te digo. ¿A poco sí lo vas a desbramar? Sí, es a hora. Ya, ya, me extraña, ya me extraña cuando me voy a levantar ya, este... Philly. A ver. A ver, dime. Cántate una canción tú ahora. A ver, ¿cómo cuál que eres? La de... La de la mochila azul. Ay, pues esa que... La de lositos dormilones. Pues ahí te va un pedacito. La que me dijo la inquietud y bajas calificaciones. Ay, tan bonita esa canción, esa rola. Pero tal vos quedara de ver a Gillo. Bueno, a ver, ¿te acuerdas cuando estuvimos en San Quintín, allá en el rancho? Ah. En la velada, el de la Palabaja 500. Sí, sí, sí. Que lo dormimos ahí arriba en una fogata. Y dormimos así a pie del arroyo, que fue la carrera donde estuvo muy... No, ¿será la canción de esta de cuál sería Gillo? Andaba ese día su nieto. Este, ¿no es la canción de este de...? Salud para su nieto. Andaba su nieto. Ah, qué bueno, gracias ahí. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama esa canción? ¿No te acuerdas? Así se llama, no te acuerdas. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Pues, Gillo, ahorita vamos a cantar la canción del Corral de Piedra. Véngase, vamos a ver para acá. ¿El Corral de Piedra? Sí, mire, venga. Este, lo que tengo por acá. Quiero que me dé un poco a su... ¿Sí? Jardincito. Pues, sí, aquí está, miren. Miren, miren, vengan. Vengan, vengan. Vengan para que vean este... Véngase por acá, mire. Sí. La técnica de rayos me dejó sorprendido anoche. Ah, sí, sí, ya, ya, ya. Sí, pues, para que... Ah, sí, alcanzó a escuchar poquito, ¿verdad? Sí. Es la única manera de espantar los animales porque se comen mucho la milpa. Esta, esta ya no contaba con ella, pero... Ah, esta y esta y esta le llegaron las puntas. Oye, sí dio resultados, ¿verdad? ¿Eh? ¿La música dio resultados? Sí, no, no, sí, sí las ahuyenta. Qué bonito cilantro. El cilantro, ah, guadillo. Sí, sí. Sí, y aquí está la pasiflora ya queriendo prender, ya vuelo otra vez. Oiga, ¿por qué se dice el maíz jiloteando? Por, bueno, no sabré, ¿eso han dicho? Sí, porque cuando el maíz ya tiene, cuando tiene la florecita así bonita. Dice, qué bonito está el maíz jiloteando, dice. Sí, pues se cuenta que es cuando empieza a echar sus primeros cabellitos. Ajá. Ya de la ternura, del jilotito. ¿Del jilotito? Sí, antes de convertirse en elote. Ah, sí. Que ya después ya termina en mazorca. También se le dice muñeca. ¿Muñeca? Muñeca. Muñequita. Muñequita, ya tiene muchas muñequitas. Ah, esta está buena. Y esto, estos son repollos y coliflor, Gillo. Estos. La siembra de un ángel aquí. Ándale. Exacto. Ah, iré, el rábano gigante. Este es el rábano grandote, Gillo. Eso cuando, iré. No es de bolita. No es de bolita. Así de grande, iré, el rabanote. Abajo. Ah, qué lombra. El rábano, así de grande. Ya con todo y la mata, pues está así, iré, con todo y la mata. Sí, sí, sí. ¿Cierto, no, Leo? Ese es aquí, está. Eso lo procuramos mucho. Con carnita de puerco entomatada, o pollo entomatado, o bistec de reto entomatado. Uy, me como hasta dos rábanos. Así, mira, sea mordida, mordida, sí. Una combinación tremenda. Qué suave, don Eke. Piedra. Amoroso te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga que me esté. O cuando yo te esperaré. No me importa que la lluvia caiga que me esté. O cuando yo te esperaré. Oye, el borrano, bailando ya. Más que sales con rumbo a la tienda, que se encuentra lejos de tu casa. De ese modo, desde donde espere y cuando vea que pase, yo te llamaré. De ese modo, desde donde espere y cuando vea que pase, yo te llamaré. El corral de piedra. El corral de piedra nos protegerá lo que platiquemos, nadie lo sabrá. El corral de piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Ahí está, Guillo, complacido. Muchas gracias, señorón. Buena música y buena amistad. Pues ahí está, ¿verdad? Muy contento, de verdad. Gracias por todas las atenciones. Gracias. Y amenazamos con regresar. Ah, bueno. Pero lo que nos llevamos, dijo el Cone. Ah, bueno. Ya dijo. Ya dijo. Gracias, gracias. Gracias. Y aquí nos lo pasamos con Leobardo. Aquí, miren. A gusto. Aquí nos sentamos. A gusto. Aquí, Adalio. Nos sentamos aquí en Agustito, mirando hacia el panorama. Sí. Con algo calientito. O algo fresquecito, así pues con tiempo de calor, lo que sea. Chulada, la vida de rancho. Así es, Guillo. Chulada. Pues, Guillo, la verdad, muchas gracias por venir. Y me da mucho gusto tenerte por acá en nuestro rancho. Hoy nomás ando desde lo nervioso que ando. De ver aquí a mi amigo, pues claro, de pura emoción, eh. No, igual, igual. Muy contento, muy agradecido por el cariño y por todas las atenciones. ¡Ay, ay, ay, ay! Y más abajo. ¡Ay, ay, ay! Se te andaba olvidando. ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Saludos para mi amigo el Chori! ¡Iñor! Un saludo para el señor Chori Jardín y Cocina. Ahí está, ¿qué hubo? Y al buen Gerardo Torres. ¿Qué tal? Si no me acuerdes, Guillo. Si no me acuerdes. Si no me acuerdes. Saludos de todo corazón para todas las personas que van a ver este video. Todos, claro. Si no, no, regularmente se nos olvida cuando estamos haciendo contenido para ustedes. Dar algún saludo, pero de corazón lo hacemos. ¡Feliz día para todos y cortale mi chavo! ¡Adiós!